A ver, estamos a 19 de enero de 2018 y os voy a presentar, os vamos a presentar el artilugio que se puede arar un huerto de la mejor manera posible, que es cogiendo el sol, a través del sol, por los parques son años, y por un parque es el arado, o sea que más natural ya no puede ser, y os digo que es el primero que se hace en el mundo a través del sol. Vamos a empezar. Porque si es el sol se puede grabar, se puede labrar el huerto, el sol, sin ningún problema. Y ya por último, ya se va de prisa. Y ya con esta, el estribo.